Buenos días, gracias por seguir en sintonía con Resumen Matinal, la revista. Es momento de compartir con dos chicas que nos acompañan, que bien representan el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Aquí en nuestro país nos acompañan Diana Mejía y Jenny del Rosario. Ellas vienen a hablarnos de un proyecto bien interesante que tiene este ministerio de nuestro país, relacionado, se llama programa AMA. Cuando escuchamos esta palabra AMA y lo asociamos a la persona envejeciente, asumiendo que el 10% de nuestra población ya es adulto mayor, el término que se quiere introducir para cambiar un poco la mentalidad de envejeciente, adulto mayor, pues entonces vemos la importancia que tiene este tema. Buenos días, chicas. Buenos días, Diana. Jenny. Buenos días. Cuéntenme un poquito de la población envejeciente en nuestro país, Diana. ¿Cómo se está manejando el tema a través del Consejo? Sí, bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en el programa. En la población envejeciente, que como bien has dicho, es un 10% de nuestra población, pues entonces hay una característica de que el 40% se encuentra en una condición de pobreza. Entonces, las medidas que se han tomado, principalmente desde la presidencia de la República, el gobierno del presidente de Danilo Medina, es que erradicar la situación de la pobreza, de la extrema pobreza, ya que el 40% de esta población es pobre. Entonces, todos los programas están enfocados en por lo menos llevarlo a una condición de erradicar la pobreza y que puedan entonces dignificar su vida y poder ser autónomos, porque son muy dependientes. Y nosotros queremos eliminar esa mentalidad y la mentalidad también que tiene, la percepción que tiene la población hacia el envejeciente. Jenny, pero ¿cómo una persona, un adulto mayor, puede llegar hasta ustedes? Porque estamos hablando de un 10% y que de ese 10%, un 40% está en una condición de pobreza que me atrevería a decir que en la mayoría de los casos es una pobreza extrema. Pero de esa cantidad, ¿cuál logra tener una asistencia por parte del Consejo y cómo llegan hasta ahí? El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, para poder abarcar todo el territorio nacional, tiene asignados coordinadores provinciales. Entonces, esos coordinadores provinciales, en cada provincia tenemos un representante del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Y aparte de eso, también tenemos un programa muy interesante, que es la Juventud Solidaria. Son jóvenes que trabajan con nosotros voluntariamente para que puedan ir aprendiendo lo que es trabajar con el adulto mayor, tener esa empatía, hacer ese intercambio generacional, lo que sabe el adulto mayor, lo que sabe el joven. Y eso permite que podamos llegar más a fondo hacia la población, porque nosotros estamos aquí en Santo Domingo, ubicado en la calle Santiago, en Gasco, en número 4. Pero sin embargo, en cada provincia nosotros tenemos representantes del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Ok. Asumiendo esto, y sé que el Consejo tiene muchísimos planes, pero hay uno en particular que llama mi atención, del que hablábamos al inicio del programa, que es el proyecto AMA. ¿En qué consiste, Diana, esencialmente este proyecto? Bien. El programa AMA, acogida a mayores, consiste en sacar de la indigencia y los envejecientes que estén en abandono, no solo en la calle, sino en hospitales y hogares, porque en sus propios hogares lo abandona la familia. Entonces, reubicarlo para que pase por un proceso de adaptación, adecuación, como de reinserción, de que se empodere. Y entonces, lo que se hace es un procedimiento, yo te voy a dar un ejemplo, vamos en la calle, nos reportan un caso, hay un indigente, una persona en la calle. ¿A través de cómo llegas el 911? Tenemos acuerdo con 911, que llama directamente, tenemos una planilla y ellos de una vez no los dejan en el hospital, porque ese es el procedimiento. Debe pasar primero por el hospital, debe tener una estabilidad de salud, para entonces nosotros proceder a lo que sería reubicarlo. Puede ser que esa persona tenga su familia, porque nosotros determinamos estadísticamente que había 1.216 adultos mayores en Santo Domingo en la calle en indigencia. ¿Qué sucede? Ya hemos acogido 418, y para felicidad de nosotros, la mayoría de los casos tenían su familia, y nosotros las responsabilizamos. Llegamos al acuerdo, ellos firman un documento, y entonces nosotros les proveemos las condiciones para que ese adulto mayor pueda permanecer en su casa. Porque la idea no es tener envejecientes en asilos y en centros, aunque tengamos la disponibilidad. La idea es... Y la capacidad. Pero la idea es que el invenciente esté en su casa, en su núcleo familiar, que se empodere, que se vea el adulto mayor como ese ente de sabiduría, que es en la casa, que es el que no ha llevado a ser lo que somos hoy a esta sociedad. Entonces eso es lo que queremos lograr. La mayoría de los casos, los 418, sí han vuelto con su familia, han asumido su responsabilidad. Los otros han sido reubicados en centros geriátricos, o digamos asilos. Pero bien, la idea es que tiene un carácter transitorio este programa, de que cuando yo acojo al adulto mayor y pasa por el proceso del hospital, entonces yo lo reubico en un centro, que sería el centro AMA, que Jenny lo va a explicar del plan piloto, y ahí tiene un carácter de entre 45 días máximo, es para adaptarlo, para que vea lo que es lo que queremos, la visión, el programa. Y luego, entonces, si no aparece la familia en esos 45 días, después de todos los trámites, entonces lo llevamos a un asilo. Ok, pero estamos hablando de este proyecto, el proyecto AMA, el programa, pero es un proyecto que está en fase, ya se está ejecutando, va a iniciar, o en qué proceso nos encontramos actualmente en este programa AMA. Como les explicaba la licenciada Diana Mejía, el programa de acogida de adultos mayores ya tiene aproximadamente un año, para recoger los adultos mayores que están en la calle indigente. Inclusive, exhortamos a toda la ciudadanía, si conoce algún adulto mayor o ve algún adulto mayor deambulando por las calles, pues que nos lo notifique, para entonces nosotros proceder a reubicar ese adulto mayor, ya sea buscando su familia. Ahora es importante que se sepa que el programa AMA tiene dos componentes, el de acogida de los adultos mayores que están en la calle, y la otra parte es el programa SECARE, que es el que estamos implementando. Recientemente, el día 15, nosotros estábamos celebrando el día de la toma de conciencia de la no violencia contra el adulto mayor, y con este motivo nosotros inauguramos el primer centro modelo, el primer centro AMA de acogida, está ubicado en San Cristóbal, en una comunidad llamada Matanaranjo. Claro, la conozco. Entonces, en esa comunidad, nosotros instalamos este programa, y este programa tuvo una particularidad, el SECARE, y es que antes de inaugurarlo, implementamos un programa piloto, para ver cómo funcionaba, para conocer cómo reaccionaban los adultos mayores, y el programa realmente ha sido un éxito. Tenemos aproximadamente lo que va de año, trabajando con este programa, donde la meta principal es tener un adulto mayor activo, productivo, participativo, eliminar con ese paradigma que se tiene, de que el adulto mayor es una persona enferma, que el adulto mayor es una persona que debe de estar jugando dominó solamente, o sentado bajo un árbol, bajo una mata, tomando fresco. El adulto mayor tiene que aprender a empoderarse, el adulto mayor tiene una sapiencia, que no podemos dejarla simplemente en el olvido, nosotros los jóvenes estamos llamados, a aprovechar ese conocimiento, que tienen nuestros adultos mayores, para ponerlo en práctica. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con este centro. En este centro, aproximadamente nosotros tenemos unos 100 adultos mayores, que están incluidos. ¿Pero tienen capacidad para cuántos? No, el centro es bastante amplio, porque, como decía Diana, el programa tiene dos componentes, acogida de adultos mayores, transitorios, que duran unos 45 días, aproximadamente, y luego se llevan a su familia, o se llevan a un centro permanente. Pero, en el transitorio, en el de día, que es por ejemplo, lo que estamos trabajando, el programa Secares, ahora mismo tenemos 100 adultos mayores, y después de la inauguración, se aparecieron 40 más. Es importantísimo, esto que ustedes están diciendo, pero sobre todo es bueno que nos puntualicen, cómo podemos contactarnos, para aportar a esta situación y a este programa, una vez, como ustedes dicen, podemos ver e identificar algún adulto mayor, que necesite ser parte de este programa, puntualmente, ¿dónde podemos contactarnos? Sí, nos puede llamar al teléfono 809-688-4433, y al 809-688-4455, y también en la página web, puede escribir el www.conape.gov.do. Yo sé que tenemos por último, un llamado, para los beneficiarios, del programa a retirar cheques, o sea, entiendo que es una ayuda económica, un aporte, a través del CONAR, cuénteme rápidamente, ¿a quién está dirigido este llamado? Sí, los beneficiarios, los adultos mayores beneficiarios, del programa de ayuda económica, que existía en salud pública, que fue transferido al CONAPE, nosotros estamos muy preocupados con ese tema, por el hecho de que todavía no se han contactado, entonces, nosotros tenemos toda la disponibilidad, en el interior, de írselos a llevar, los cheques están allá en la institución, y necesitamos que nos llamen, que para nosotros, llevárselo a su casa, así que no pueden ir. Llamen, lo escriban al CONAPE. Al CONAPE, nosotros se lo llamamos a su casa, eran 6,531 beneficiarios, pero como Contraloría hizo una depuración, entonces, solo quedaron 3,752, entonces, que nos llamen, para que nosotros podamos ir a entregarle sus cheques, y su ayuda económica. Bueno, nosotros aquí, desde aquí, es una ventana y una puerta abierta, para que estas informaciones puedan llegar a toda la población dominicana, que nos ve y que nos sigue. Agradecer su presencia, Diana, Jenny, gracias por estar prestas, para dar esta clase de informaciones, nosotros, aportar y apoyar, y vamos a seguir de cerca el proyecto AMA, porque nos parece sumamente interesante, creo que es un reto, para la comunidad dominicana, para los dominicanos poder aportar, y sumar para el beneficio. Aprovecho para invitarlos con más, gracias por estar con nosotros, un saludo para mi amigo Chiqui, que es para mi sorpresa, esposo de Diana, y desde aquí, un saludo para ti. Nosotros vamos a continuar con más. ¡Gracias!